Y llegando, y llegando, Roger y su extremo digital Después de acostarme en mi mente tu sueño De platillo voladores que venían a fechar Bajaban a la tierra tripulantes muy extraños A todas las mujeres ellos se querían llevar Vi correr a la gente muy atemorizada No se esperaba que esto algún día fuera a pasar Muy contento yo me puse cuando vi que a mi suegra La llevaban los marcianos a la nave espacial Y así gritaba mi señorita Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Ojalá no vuelvas a la tierra nunca más Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Condena a la bruja y pagas por tu maldad Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Quédense de lejos donde debería estar Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Y a todas las suegras molestosas de verdad Gracias marcianitos Mi alegría acabó cuando una mano me agarraba Ay santa cachucha no me dejes en piedad En eso desperté al escuchar que me gritaban Párate caño yerno y ya vete a trabajar Es así que desde entonces espero algún ese sueño Se convierta nada más para mi suegra realidad Muy contento yo me puse cuando vi que a mi suegra La llevaba los marcianos a la nave espacial Y oiga y oiga como pitada Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Ojalá no vuelvas a la tierra nunca más Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Condena a la bruja y pagas por tu maldad Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Llévensela lejos donde debería estar Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Y a todas las suegras molestosas de verdad Cuidao sobrita, tú te cuidao Porque te van a llevar los marcianos Y más te vale ir cuidando a tu sobregrita Carlos Cruz de Célis Porque se la van a llevar los marcianos Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Ojalá no vuelvas a la tierra nunca más Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Condena a la bruja y pagas por tu maldad Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Llévensela lejos donde debería estar Me lleva los marcianos, me lleva los marcianos Y a todas las suegras molestosas de verdad Bye bye Padrita Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!